El Señor está preparando su invencia Se ha llevado a mis hermanos y a mis amigos más cercanos Como tú, y es Jesús el que resucitó El tercero entre los muertos en su lento y venció Al diablo y a la muerte lo humilló Cuando los venció en la cruz el día que los derrotó Y es por él que venceremos Tú estás callada durmiendo en su seno Pues aunque juntos no estemos Pues tú ya te fuiste, ya tú estás durmiendo Nuestro Rey eterno Es por él que venceremos Tú estás callada durmiendo en su seno Pues aunque juntos no estemos Pues tú ya te fuiste, ya tú estás durmiendo Nuestro Rey eterno Agradezco a mi Dios Por habernos conocido Aunque estuvimos lejos Aunque estuvimos lejos Siempre conté contigo Él prometió Él prometió Lo que sucedió Pues simplemente una alerta nos dejó Tus hermanos te queremos Tus hermanos te extrañamos Y aquí estamos Y aquí estamos al Señor Esperando Porque nos prometió Venir otra vez Por su pueblo y yo Confío en él Y es por él Y es por él Que venceremos Tú estás allá Dormiendo en su seno Pues aunque juntos no estemos Pues tú ya te fuiste, ya te estás durmiendo Tu flor rey eterno Tu flor rey eterno Ya estás durmiendo Ya estás durmiendo Gracias.